¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed 2. Si recuerdan, en el capítulo anterior lo habíamos dejado acá, estamos en Florencia y estábamos atando los cabos para llegar hasta Sabonarola. Ya tenemos 5 de 9 lugartenientes asesinados, porque Sabonarola fue quien nos robó el fruto del Edén y, como pueden ver, está un poco en la shit la ciudad. Se apoderó de la ciudad y tiene a la gente y a la ciudad, valga la redundancia, sumida en un caos y en miseria. Así que es nuestro deber, obviamente, asesinarlo, acabar con su tiranía, por así decirlo, y de paso que nos devuelva el fruto del Edén. Así que vamos a continuar el viaje de Ezio, donde lo habíamos dejado. Ah, está acá abajo la memoria. No arruines nuestro trabajo. Florencia está enferma y tenemos que curarla. ¿Cómo? ¿Obrigando a la gente a seguir las doctrinas de un lunático? Es una temeridad desafiar a quien detenta el poder. Sí, bueno, eso está a punto de cambiar. No, no me cogerás. Sabonarola se enterará de tu traición. ¡Guardias! ¡Guardias! Cada vez más alto. Persigue al noble y hazle callar antes de que llegue a Sabonarola. ¡Rápido! ¡Se está escapando! Sabonarola es nuestro salvador. ¿Por qué te resistes? ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Ahora lo estoy perdiendo! Vamos, Ezio. Píllalo. Bajo su gobierno y el nuestro, todo está mejor. Lo siento. Ja, 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 ja. No voy a dejarte escapar. No es culpa mía. Yo era una víctima. No. Tomaste una decisión. Él me embrujó con esa... cosa. Porque tú se lo permitiste. Hago esto por el pueblo. Requiesca de impache. Tú mentes débil. Por eso te domino. Y ahora es cuando nosotros huimos. ¡Venga, ya está allí! ¡Va por él! ¡Ah! ¿Dónde ha salido ese? ¡Guardate que talle de manzo! ¡Guardate que talle de manzo! ¿Cómo hace el gesto con la mano en sí? ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Vale, este está más cerca. Vamos allá. Vamos por el siguiente. También está abajo. Vale. Aquí pasa algo. ¿Dónde está todo el mundo? Excelente. Sabonarola me avisó de que alguien se opondría a nuestro gobierno. Por eso diseñó esta trampa para insensatos, dispuestos a jugar a héroes. Ha demostrado ser divertida y eficaz a la vez. ¡Incominchamos! De rango en rango. Asesina al Capitán de la Guardia. Sobrevive a las oleadas de enemigos y mata al Capitán de la Guardia. Inigualdad de condiciones. Inconformistas. ¡Ataque ahora! Discontentos. ¡Revolucionarios! ¡Aaah! 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 Vamos, vamos, que quedan dos. Vale. Menos mal me di cuenta que estaba detrás. Ahí en el piecito. Sube, Chiu, vamos. Uh, 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 que se armó una buena acá. Uh, le llegó el flechazo al compañero de ahí. Ja, ja, ja. Ah, el flechazo ahí en el... En la nuca, más encima. ¿Qué es el arquero? Allá está el arquero que me está rompiendo la entrepierna con sus flechitas. A ver si hay más arriba. Si hay uno más. Vale. ¡Lol, lol, lol! Que me dan todos. Oh. Ahí fallando un poquito el control. ¿Cómo prefieres morir? ¿Con una soga? ¿Con un hacha? ¿Con una soga? Y con una soga, más encima por el departamento... … ¡Adiós! Me cuesta un poquito. Requiescati, Pache. Ah, está acá abajo. No seas tímido, puedes pasar. Permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Permiso, permiso. No creo que me detecten acá. Si solamente estoy en la calle. Vale, con cuidado. Con cuidado y con calmo, porque no quiero que me pillen. No puedes subir aquí. Tú no tienes derecho a subir. A los intrusos me los cargo. Vale, mejor huir, huir, huir. ¿Se mueven? No, al parecer no. No, no se mueven. No. 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 No, no. No, no, no. No. No tanéralismo. No, no. No, no taniritualismo. No, no, no. No, no. No, no. Es cierto que no está recta la subida. Y le pateamos la cara. Y que predicaba la palabra de Dios. Toda esa prédica era mentira. He extraviado a mi rebaño. Deseaba... Deseaba tanto creer... Todos lo deseamos. Debo completar la misión de mi padre. Requiescat impache. Vale. Aquí está la... La atalaya para tirarnos. Bien, nos queda uno. Y está precisamente acá. Bien, estamos... Cerquísimo de Sabanarola. Por acá. Ah, también está abajo. Bien, excelente. Un médico. Es muy sencillo, amigos. Si queréis que os atendamos, tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe. Cura preventiva. Asesina al doctor sin que te vea. El esbirro de un hombre seguro. La decisión es vuestra. Seguir apoyando a los mediches que, como sabéis, hace tiempo que huyeron de prudencia. O aceptar a ese bonadón. ¿Por qué os negáis a seguirle? Es un buen hombre, temporal y reprochable. Y solo quiere salvaros de vosotros mismos. ¿De dónde será ese tipo? De Caputo. Y bien que necesitamos salvaros. Antes de Sabanarola vivíamos enfangados en el pecado. Lujuria, gula, orgullo, avaricia... ¿Queréis que siga? Nos preocupábamos solo por bienes mundanos y mujeres carnales. Nos escondimos de los ojos de Dios. ¿Cómo no si sentíamos vergüenza de nuestros actos? Por eso os encontráis enfermos. Voy a esperar que este se vaya hacia la derecha. Y ahí acabamos con él. Pero no temáis. Si queréis cuidaros... Perfecto. ¿Has derramado la sangre de un sanador? No. He derramado la sangre de un tirano. Tener poder sobre el cuerpo, sobre el paso... ...entre este mundo y el otro... Ese poder acabó embriagándome. Aún sigues embriagado. Tu muerte no será en vano. Requiesca a ti, Pache. No te escapará. Huye. Por el techo. Vamos. ¡Ahí está! ¡Cogedme! Y así desaparezco. Bien, 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 bien. Quédate ahí. Excelente. Bien, ahora tenemos la memoria. Supongo que es para asesinar a Sabonarola. ¿Y dónde está? Vale. Puff, hay que patearse... ...toda Florencia hasta el otro lado. Que generar el... O sea, ya se generó el caos que teníamos que hacer con... ...con los lugartenientes y la gente. Y así va a salir Sabonarola. Y nosotros... ...le rajamos el cuello. Vamos a ir por acá, que es más rápido por los techos. Bueno. Si no me cayera, sería mucho más rápido. Vale. Vamos, vamos. Tenemos el cofre lleno. Yo creo que ya después de... ...de grabar este episodio, voy a viajar hasta... ...hasta la villa y comprar la espada de Altai. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor. Ya estaremos cerca, supongo. Sí, creo que sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo has hecho, claro. ¿Qué toca a él? Observad. Silencio. Exijo silencio. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos. Hay hogueras que alimentar, pregarias que rezar, pecados que expiar. Vais a cumplir mi voluntad y someteros a mí. ¡Qué genial ahí, Exijo, con el cuchillo! Poder para el pueblo. Consigue el fruto del edén. ¡Ven acá! ¡Este está escapando! Es rápido. Es muy rápido. Ha recuperado el fruto. ¡Vale! Fue relativamente rápido y... Sabonarola creo que ya... F. F por él. ¿Dónde está la... La memoria? Vale. Vamos a apagarle un poco ahí para que deje de hablar. Calla. No puedo creerlo. Está todo tirado por todas partes. Este es el puente donde Vieri nos rompió la cara. Donde inició todo. Bueno, supongo que está abajo la memoria, pero... Vamos a ver, porque así está para abajo. Dios es testigo de este sacrilegio. ¿Cómo podéis tratar a su profeta de esta manera? ¡Las vemos! ¡Herejes! ¡Os quemaré por esto! ¡Me oís! ¡Marderéis en la pira! ¡Lo siento! ¡Mata a Sabonarola antes! ¡No me dejes morir con tal sufrimiento! ¡No puedo! ¡No me da el seguido de estos clientes! ¡Que te hagan enterrante! ¡Oh! Tuvo piedad y le ahorró morir quemados. ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Hace 22 años estuve en este mismo lugar y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos! La sed de venganza me ofuscó y me había llegado a consumir de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron para superar mis instintos. Nunca me adoctrinaron. Nunca me adoctrinaron. Nunca me adoctrinaron. Pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Ni Sabonarola, ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos. No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas, ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí, ni a nadie más. ¡Qué grande, Ezio! Muy grande. Vale. Secuencia 13 completada. Ya estamos a nada del final. A nada, a nada. Esta es la última secuencia, la del 14. No sé cuántas misiones tendrá, eso sí. ¡Ah! Volvimos a la villa. ¡Qué útil! Y oportuno. La misión está en la casa, o sea, en la mansión. Es una casa muy enorme. Aprovechemos de comprar las cosas que nos faltan. Vale. Medicina y veneo. Estamos. El de pintura, tengo todo, mapas, todo. Eh... Bolsas, todo. Ropa, no. No, porque si me cambio el tinte, voy a cambiarme de atlanta. Armas. Martillo de condotillero y la espada de Altair. Voy a comprarlo para... Para tenerlo. Pero vamos a usar la espada de Altair. Vamos a ir a buscar los florines a la... A la caja fuerte y compramos la espada de Altair, que es la... La que queremos. Permiso, permiso, permiso. Permiso. Hola, Claudia. Dame los dólares. Uh, 93.000. Y... No recuerdo si en la villa ya teníamos todo. Buongiorno. Hola, Ezio. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Ah, está todo. Vale. Buen viaje. Buen viaje. Está todo, está todo. Vale. Vamos a comprar la espada. Espada de Altair. Es genial porque el mango tiene la... Tiene una... Tiene la cabeza de un águila... Eh, tallada. Vale, vamos a la... A la misión. Tío Mario. Ah, están todos. Eh... Eh, tío. Tío. Llegó el momento. Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años. Así sea, tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía y malograr los planes del español, sea cual sea. Debemos empezar localizando la cripta. Las páginas del códice nos guiarán. Vamos a estudiarlas. La X marca el lugar. Descifra las páginas del códice para descubrir la ubicación de la cripta. Creo que ya lo habíamos hecho. Rodrigo Borja. Rodrigo Borja. Alias El Español. Un siniestro borrón en la historia de la humanidad. Rodrigo dejó un rastro de sangre en su objetivo de unificar Italia bajo la bandera templaria. Quien se le ponía acababa descuartizado dentro de un saco. O si estaba de buen humor, envenenado. Una vez que lo eligieron papa, Rodrigo, también llamado Alejandro VI, usó su influencia para entrar en guerra contra cualquier ciudad que se opusiera a los templarios. Después están los rumores de Película X. Cientos de cortesanas traídas al Vaticano en Carlos y la íntima amistad del papa con su hija ilegítima, Lucrecia. Ah, sí, debo añadir que los asesinatos nunca cesaron. Mientras se entregaba al libertinaje, Rodrigo seguía asesinando enemigos tras las bambalinas. Consolidando el poder de los templarios y preparando el momento de tomar el poder. Corrupto por donde se le mira. Ahora sí, ya lo habíamos hecho. Es... Es un mapa mundi completo. Pero en él aparecen tierras que no existen. O no sabemos que existen. Imagino que aún hay que descubrirlas. O redescubrirlas. ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta. ¿Entonces veis dónde está? No. No puede ser. La cripta. Al parecer la cripta está en Roma. Entonces el español... Por eso hizo que la nombraran papa. Ahora lo entiendo. No solo ha conseguido acceso a la cripta, sino también al cetro. ¿Qué cetro? El Códice habla de dos llaves. Dos fragmentos del Edén imprescindibles para abrir la cripta. Uno es el fruto. Y el otro es el cetro. El cetro papal es el segundo fragmento del Edén. Hemos buscado estas respuestas durante largas décadas. Y ahora por fin las tenemos. Quizá el español también las haya encontrado. Si descubre cómo entrar en la cripta, el fruto del Edén parecerá una baratija. Debo ir a Roma y encontrar la cripta. ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad. Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda. Cuando estés listo, házmelo saber, sobrino. Bien, tenemos todo completo. Porque me salen dos misiones. A Florencia. ¿What? Me salen dos misiones. Bueno, yo creo que si hablo con tío Mario. Vamos a ir a Roma. Pero me marca una misión en Florencia. Vale, vamos a echar un ojo. A ver qué es. Porque no recuerdo. Bien, pues he ido a revisar. Y no me salía ninguna misión. De hecho, revisé todas las ciudades. Y no salía nada. Así que vamos a hablar contigo, Mario. Para irnos a Roma. Vamos allá. Ya estamos ya muy cercanos al final. Uh, ¿qué pasó ahí? Roma nos llama, Ezio. Hazme saber cuándo estás listo para partir. Arruma los pasajes. Vamonos. Vamos. Roma, 1499 En la boca del lobo Infíltrate en la capilla sextina y asesina a Rodrigo Borgia, el español A ver Vale, 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 vale Bien, entra en el Vaticano Pues... Ah, acá Bien, 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 ya estamos acá En la quema, como se dice Castillo de San Angelo Construido entre 135 y 139 como tumba del emperador romano Adriano, el castillo de San Angelo fue diseñado para superar ligeramente en dimensiones al mausoleo de Augusto, ya que como hemos comprobado varias veces en esta base de datos, el tamaño sí que importa En el año 401 el edificio se convirtió en fortaleza militar y en 410 sufrió el saqueo de los visigodos que dispersaron las cenizas de Adriano Lo que quedaba fue reciclado, es decir, robado por el Vaticano En el siglo XIV se convirtió en castillo de los papas y fue conectado a San Pedro mediante un pasadizo cubierto denominado Pasetto di Borgo Como reflejo del matiz un tanto sádico del gobierno papal durante el renacimiento, el castillo contenía a la vez alojamientos suntuosos y una prisión Giordano Bruno, el famoso científico y filósofo hermético, pasó 6 años encerrado allí Las ejecuciones se llevaban a cabo en el pequeño patio interior para disfrute de los papas Eran jodidamente malos Bueno, ahí atravesando la textura La idea era matarlos a los dos, pero... Vamos, venga No atacó nunca Vamos Ahora quedas tú Bien Bien, 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 bien Vale Rápido Ah, la palanca está acá Acá hay que solamente pelear, no se puede ir con sigilo Uf, el de las flechas ahí Puede que me complique un poco la existencia Adiós, con la espada hay que ir como... Como mata Uf Uf, justo flechas en la cadera Muere Vale Basílica de San Pedro La primera basílica de San Pedro construida en el año 326 tenía forma de cruz latina Muy distinta de la colosal basílica de hoy día En la entrada había un atrio conocido como el Jardín del Paraíso que guiaba a los fieles a través de la entrada principal de la iglesia A diferencia de los templos paganos, que estaban muy decorados, la fachada de San Pedro era lisa Por suerte, el cristianismo había superado estos perjuicios cuando se construyó una nueva basílica La contrapartida es que la iglesia católica se volvió increíblemente corrupta Pero al fin y al cabo la belleza tiene su precio La basílica se levantaba sobre las ruinas del antiguo circo de Nerón Pero no penséis en payasos, trapecistas ni adomadores No era un circo moderno y allí la atracción principal consistía en crucificar cristianos San Pedro, entre otros, murió allí clavado boca abajo en una cruz La basílica se edificó sobre este emplazamiento anticristiano Como si el emperador Constantino hubiera querido reescribir a propósito la historia Cuando algo no existe es igual que si nunca hubiera ocurrido, ¿cierto? Un lugar jodidamente crudo en la historia ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Andiamo! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡No vas a pasar, estúpido! ¡Sí, sí, pasé! ¡Detened al intruso! ¡No! ¡Oh! ¡No alcancé a pasar, ¿en serio? ¡Vamos, Atacen! ¡Vamos, Atacen! ¡Vamos, Atacen! ¡Vamos, Atacen! ¡Cuidado con sus falsos descuidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con sus falsos descuidos! ¡Ahora! ¡Asaquen! ¡Ahora! ¡Asaquen! Porque justo cuando lo tomo, me atacan ¡Ven acá! ¡Adiós! ¡Muere! ¡Bien! ¡Vale! Por acá, supongo ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, Atacen! ¡Vamos, Atacen! ¡Vamos, Atacen! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡No! ¿Alcanzo a pasar? Sí Alcanzo a pasar Permiso ¡No me ataquen! Pasando de todos olímpicamente Vamos, Ezio, sube ¡Aquí, hermanos! ¡Adiós! ¡Ven tú! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¿Que no podemos escapar o no!? ¡No puedes escapar! ¡Bien! ¡Es muy rápido! ¡Aaah! ¡�ifed a atrapada! ¡Se lo hizo bailar! ¡Juré que me había matado! ¡Aah! ¡Ijé уп croce! 10 su compañero lo habia salvado ahi pero de esta no se salva vale estamos llegando ya jamas la vio venir esa adiós uno menos ¡Vamos! Oh... Oh. Quería matarlo. ¡Aponel! bien, lo mejor es hacer esto, sale mucho más rápido bien, vale costó su resto, costó su resto, pero acá estamos bien Bien, bien, tuvo bien el sigilo ahí. Yo creo que si me atrapan acá... pierdo. Tienes que irte. Rápido, rápido. Sé que he hecho para merecer esto, pero me arrepiento. ¿Otro mercader? No me mates, por favor. No lo parece. Lunáticos locos, fuera de aquí. Déjame arrepiento. No le hago daño a nadie. Sabía que me pillaría en medio. Con calma. Bien. Déjame en paz, por favor. Bien, eso estuvo muy bueno también. Mata a Rodrigo Borgia sin que te detecten. Vale, estamos acá. Capilla Sixtina. Inspirada de la arquitectura del Templo de Salomón, la Capilla Sixtina es la sala más famosa del Palacio Apostólico, la residencia del Papa en el Vaticano. En 1503 aún no existían sus célebres frescos, así que te será imposible trepar por el dedo de Dios. Pero la pintura de las paredes, obra de Pietro Perugino, Sandro Botticelli y Domenico Girlandaio son un buen premio de consolación. Al ser la capilla personal del Papa, en su interior suelen celebrarse misas, así como también los conclaves posteriores a la muerte de cada Papa. Los cardenales quedan enclaustrados dentro de la capilla y no pueden salir hasta que eligen un nuevo pontífice, acto que se hace público mediante las fumatas o señales de humo que salen a través de la chimenea. Lo peor es que allí dentro a cada cardenal no puede atenderle más que un solo criado, a no ser que esté enfermo. ¡Qué crueldad! ¡Gracias! 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 Creí... Creí que ya lo había superado. Pero soy humano. He esperado tanto. He perdido tanto. Requiescate, impasse, bastardo. Me temo que no. No… ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo. Muy amable por traerme el fruto. Ahora dámelo. Vete al infierno. Siempre tan obstinado. Igual que tu padre. Alégrate, hijo mío. Pronto te reunirás con él. Vas a darme el fruto. Como quieras. Fascinante. Tienes un poder impresionante. Pero si crees que te vas a salvar. ¿Estás muy equivocado? Asesina a Rodrigo Borgia. Te haré pedazos, asesino. Esa no la vi venir. ¿Por qué los otros no atacan? Tienes motivos para temerme. No puedes detenerme. Un truco astuto, pero inútil. ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? No puedes detenerme. No puedes detenerme. Eso no, pero no te dará miedo. Intenta. Ese es. No puedes detenerlo. No puedes detener... No quiero arrasar. No me protege. Tienes motivos para temerme No, no consentiré que me lo quites Se acabó, Rodrigo Deja de luchar Y te prometo que el final será rápido De veras, Ezio Si estuvieras en mi situación Te rendirías con facilidad ¿Por qué no lo averiguamos? Por fin Ahora, me encargaré de ti ¿Por qué no lo averiguamos? ¿Por qué no lo averiguamos? ¿Por qué no lo averiguamos? ¡No! Encuentra el pasadizo secreto Bueno, no sé cómo puede correr como si nada Si tiene un pollo en el vientre Asesina a Rodrigo Gorg y recupera los fragmentos del Eden ¿Qué lugar es este? ¡Ábrete, maldición! ¡Ábrete! Se acabó Rodrigo Sin trucos Sin artefactos antiguos Sin armas A ver de qué madera estás hecho, anciano Muy bien Jugaremos con tus reglas Bien, bien, bien Vamos bien por ahora ¿Puedes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica que un reino sobre las nubes ¿No te parece? Rodeado por coros de ángeles y querubines Una imagen preciosa Pero la verdad es mucho más interesante Digamos que te creo ¿Qué esperas que haga él cuando abras esa puerta? Me da igual La busco a aprobación Solo poder ¿Crees que él te lo entregará? El ser que hay al otro lado de la pared no podrá resistirse al cetro y al fruto Fueron creados para someter a los dioses Se supone que Dios es omnidiscente y todopoderoso ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea Tomas tus imágenes de un libro vetusto y antiguo Un libro, por cierto, escrito por hombres ¿Tú que eres el Papa? ¿Desprecias así el texto sagrado de la religión? Tan ingenuo eres Me hice Papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades Y también poder ¿Crees que me tomo en serio una sola palabra de ese ridículo libro? En él no hay más que mentiras y superstición Igual que en cualquier otro texto religioso escrito en los últimos diez mil años ¡Qué duro! El último cuadro de vida dura bastante Bueno, Rodrigo Gorge tiene que dar la pelea ¡Machácalo! ¡Machaca el cuadrado! No puedes ¡No! ¡Es mi destino! ¡Mío! ¡Yo soy el profeta! Nunca lo fuiste Acaba con esto de una vez No No. Matarte no me devolverá a mi familia. He terminado. Nada es verdad. Todo está permitido. Requiescate impache. Maduró mucho, Etsy. Al dejarlo vivo. Antes de Secuencia 14. Completada. Salud, profeta Me alegro de que hayas venido Vamos a verlo Para darle las gracias Debemos saber ¿Quién eres? Tuve muchos nombres Cuando morí era Merba Antes fui Merba y Mera Y muchos nombres más Los otros también A Juno la llamaban Uni Júpiter se llamó antes Tyria ¿Sois... dioses? No, dioses no Solo llegamos antes Cuando caminábamos por el mundo Tu especie intentaba comprender nuestra existencia Nos hallábamos más avanzados en el tiempo Vuestras mentes no estaban maduras Siguen sin estarlo Quizá nunca lo estén No importa Tal vez ahora no nos entiendas Pero lo que debes entender es... Nuestro aviso No entiendo nada de lo que me estás diciendo Nuestras palabras no van dirigidas a ti ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más Basta No quiero hablar contigo Sino a través de ti Tú eres el profeta Ese era tu papel Tú eres su anclaje Pero debes guardar silencio Para que nos comuniquemos Escucha Escucha Vosotros erais muchos Y ambos deseábamos la guerra Ocupados en nuestras luchas terrenales Nos olvidamos de vigilar los cielos Y cuando lo hicimos El mundo ardió Y tan solo quedaron cenizas En ese momento debió terminar todo Pero os hicimos a nuestra imagen Os creamos para sobrevivir Así que sobrevivisteis Y nosotros también Pero éramos muy pocos Requirió sacrificio Fuerza Compasión Pero lo reconstruimos todo Y la vida volvió al mundo Y desde entonces hemos procurado Que esa tragedia no se repita Ahora nos estamos muriendo El tiempo va en contra nuestra La verdad se ha convertido en mito y leyenda Y nuestras obras se malinterpretan Que mis palabras conserven el mensaje Y sirvan para recordar nuestra pérdida Pero que también traigan esperanza Debes encontrar los otros templos Construidos por quienes trabajaron Para evitar la guerra Para protegernos Y salvarnos del fuego Si los encuentras Si salvas su obra Tal vez el mundo se salve Date prisa El tiempo se agota Protégete contra la cruz Pues muchos son los que se interpondrán En tu camino Se acabó Hemos entregado el mensaje Ahora nos vamos de este mundo Todos nosotros No podemos hacer más El resto está en tus manos Desmond ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo Espera, por favor Tengo muchas preguntas ¿Pero qué coño? Y hasta aquí este Assassin's Creed 2 Que obviamente deja El final totalmente abierto Para una continuación Que sería Brotherhood O la hermandad En su traducción Y que Quiero jugar Pero en un tiempito más Yo creo que vamos a dejar Descansar A Las sagas Así es que Unos 10 minutos hasta aquí Necesito todo mi equipo Listos para irnos antes que ellos ¡Desmond! Ya, ya Sean, quiero que Rebeca y tú Embaléis todo el equipo Que tenemos aquí Y lo carguéis en el camión Tú y yo nos encargaremos De los templarios ¿Es que están aquí? Solo era cuestión de tiempo Que nos encontraron Me sorprende Que hayan tardado tanto ¡Vamos! Bueno, como decía Voy a dejar descansar un poquito La saga ¿Cuál es el plan? Abandonamos este lugar ¿Y después qué? Tenemos otra guarida Esta Tenemos compañía Para subir otras Otras aventuras Por mientras Y después de un tiempito Vamos a volver a A la saga Assassin's Creed Señor Miles Qué casualidad Tan inesperada Y a la vez agradable Creía que tendría Que malgastar Más hombres Con usted Gracias Por ahorrarme El trabajo ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa Le echamos mucho de menos Aún tenemos que hacer Muchas cosas juntos No sueña con ello, Warren Ha vuelto a decepcionarme Señorita Stilman Hace tiempo Le salvé la vida ¿Se acuerda? Es así ¿Cómo me lo paga? Solo me salvó Para seguir haciendo Experimentos con la gente Y destruyendo vidas ¿Y todo para qué? Otra vez Esa aburrida discusión Le recuerdo Que estuvo allí A mi lado Durante todo el proceso Usted tiene las manos Tan manchadas De sangre Como yo Tienes que detenerle Estoy de acuerdo Bien Hay que partirnos la cara Ahora en la vida real Acá es más difícil Hacerlos O sea Con la hoja oculta Siempre Es más difícil Hacerlos Los contraataques Porque tienen que ser Muy precisos Bien Queda uno más ahí Ah la IA Y vuelta loca Ahora sí Bien Es cosa de pillarle El truquillo Uff Lucy ahí dando por Partiéndole la cara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ah, Doc Parece que solo quedamos Usted y yo Disfruta de su victoria Señor Miles Es solo temporal Desmond Tenemos que irnos Por fin llegáis Vamos, ayuda a Lucy A subir a la furgoneta Rápido Desmond Debemos irnos Ya tendrás otra ocasión Desmond Warren acabará Llevándose su merecido Te lo prometo ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte Allí estaremos a salvo Aunque sea poco tiempo Tengo que analizar Las grabaciones de la sesión Y averiguar Qué está pasando ¿Y después qué? Allá vamos Os tengo a todos conectados Nos espera un largo viaje Así que supongo Que no os importará Que juguemos un poco Con el ánimos Vale, pero antes Tengo algunas preguntas ¿Qué demonios era Eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra Que mis temores Estaban fundados Los templarios No son ni de lejos La peor amenaza ¿Entonces es el Sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la Tierra? Lo dudo, pero Tampoco lo sé Según ciertas teorías El campo magnético terrestre Se está debilitando Una llamarada Lo bastante fuerte Podría causar Una inversión De los polos magnéticos Es todo teórico Pero si ocurriera El planeta Podría volverse Geológicamente inestable Muy inestable Ya sé que todo esto Parece pseudociencia Pero está claro Que la gente De esa primera civilización Sufrió una gran catástrofe Y aquella mujer Nerva Parece creer Que va a volver A ocurrir O sea que Estamos jodidos Aún no lo sé Seguiremos mirando Las traducciones Y tú dedícate a buscar En tus memorias Quizás se nos haya pasado algo Muy bien Mejor será que empiece ya Bueno gente Bueno gente Como decía Hasta acá Este Assassin's Creed 2 La verdad Lo he disfrutado De principio a fin Me lo he pasado Como un niño En cada capítulo que he grabado Y en cada momento Que he jugado Esta maravilla de juego Y bueno Como pueden ver El final queda abierto A la continuación Que es Brotherhood Y como dije anteriormente Que en algún tiempo más Vamos a jugar Aquí en el canal Recuerdo que cuando Se hizo como conocido Por así decirlo Este final De que la tierra Iba a destruirse Por el sol La gente en internet También se volvió loca Muy lo que hicimos Inventaban teorías De que esto podría ser real De que en algún momento Iba a pasar esto acá Y todo eso Y recuerdo la La paranoia Que había en internet Y la La cantidad de gente Que empezó a jugar el juego Para conocer Que pasaba en esta historia Y la cantidad de fans Que agarró la saga Y me acuerdo Son recuerdos muy Muy geniales Que tengo Y bueno Espero les haya gustado El capítulo de hoy Espero les haya gustado La serie Que la hayan disfrutado Tanto como yo Gracias a quienes Se pasaban Día a día Aquí en el canal Viendo las aventuras De Ezio Auditore La Italia Renacentista Gracias a quienes También se pasaban Por un capítulo suelto Para ver de que iba el juego A ver si es que les gustaba O Simplemente A la gente También agradecerle Lo que se pasaba Para ver Que onda El canal Así que dejo ya De darme Tantas vueltas Y Como digo Espero les haya gustado La serie Gracias por estar ahí Al otro lado De la pantalla Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo Y nos estamos viendo En próximas aventuras En próximos juegos Aquí En este bonito Y humilde canal Saludos a todos Cuídense Adiós Tantas vueltas Tantas vueltas